...de nuestra inserción en el mundo. Ayer, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, tuve la fotografía, que creo que es la fotografía de nuestra historia, de nuestros orígenes, de nuestros intereses. Allí, el presidente del Brasil, que hoy nos acompaña, el presidente del Ecuador, el presidente del Paraguay, el presidente de Bolivia, el presidente de Venezuela. Junto a nuestro presidente, firmaban el acta fundacional de lo que espero sea un instrumento para la transformación económica y social de nuestros pueblos. Esta es nuestra casa, la América Latina, que también tiene nombre de mujer y que no significa que nos neguemos al mundo. El Mercosur, nuestro espacio, al que esperamos que se incorpore a la brevedad Venezuela para cerrar la ecuación energética de América Latina, porque argentinos y argentinas, alimentos y energías serán la clave de un futuro que ya está aquí, en la puerta, que no es tan lejano. Bueno, quiero también agradecer la presencia del presidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez. Quiero decirle, con toda la sinceridad que siempre he tenido en toda mi práctica política, que no va a tener de esta presidenta un solo gesto que profundice las diferencias que tenemos. Pero también, con la misma sinceridad, quiero decirle que esta situación que hoy atravesamos no nos es imputable, porque más allá de medidas que muchas veces podemos no compartir, lo cierto es que nosotros nos hemos presentado en la Corte Internacional de la Haya porque se ha violado el Tratado del Río Uruguay al instalar las paceras sin el consentimiento. Eso, este, este y no otro, es el conflicto. Resituar el conflicto requiere también un ejercicio de sinceridad por parte de todos nosotros, que no significa ahondar la diferencia. Simplemente saber cuál es la diferencia para darle gobernabilidad a esa conflictividad hasta tanto resuelva, como corresponde a los estados de derechos del Tribunal Jurídico Internacional que ambos pactamos en el caso de controversia. Esta es hoy la situación, pero sepan, compatriotas del Uruguay, de la patria grande, que lo sentimos los argentinos, y lo vamos a sentir siempre nuestros hermanos. Que de esto no haya ninguna duda. Quiero también, quiero también hacerme eco del llamado al Presidente de la República Argentina por parte del señor Presidente de la República de Francia, Nicolás Sarkozy, para que colaboremos en la negociación o en lo que podamos hacer en cuanto a lograr la liberación de la ciudadana franco-colombiana Ingrid Betancur, cuya madre hoy también nos acompaña aquí. Quiero comprometer el esfuerzo de nuestra diplomacia, el esfuerzo de nuestro país, y también solicitar a Dios, ilumine al señor Presidente de la hermana y querida República de Colombia, para poder alumbrar a una solución que exige el derecho humanitario internacional. Sin que esto signifique inmiscuirnos de ningún modo en cuestiones internas de otro país. Pero creo que hay un derecho humanitario internacional que amerita que pongamos todo el esfuerzo, toda la voluntad posible para no llegar demasiado tarde. Allí estará la Argentina ayudando en todo lo que sea posible para lograr una solución. Finalmente, queremos en este mundo global también fijar nuestra posición en cuanto a una necesidad imperiosa, la reconstrucción del multilateralismo. Un mundo unilateral es un mundo más inseguro, más injusto. Hemos vivido los argentinos dos veces en 1992 y en 1994 los ataques del terrorismo global. La lucha en la que estamos comprometidos contra ese terrorismo tampoco nos debe llevar a justificar que por temor al terrorismo global incurrase en la violación global de los derechos humanos. No creo en esa ecuación. No creo en esa ecuación. No lo creo por convicción y no lo creo por estrategia política en la lucha contra el terrorismo. Creo que por el contrario, es una estrategia abona y que es absolutamente funcional a los objetivos que ellos pretenden lograr. Por eso es que es no solamente de gente sensible ante la condición humana, sino inteligente adoptar metodologías que precisamente no conlleven ningún tipo de violación a los derechos humanos. Quiero también reafirmar una vez más a los derechos humanos. Gracias. Gracias.